NINEL CONDE NINEL CONDE NO NOS DEJA DE SORPRENDER CANDENTES FOTOS Mírala de este 11 de noviembre NINEL CONDE se ha convertido en una de las cantantes y actrices favoritas de la verdad, y es que la sensual famosa no nos ha dejado de sorprender con sus cachondas imágenes con las que nos regala las mejores vistas. Tal es el caso de la de este 11 de noviembre, donde NINEL CONDE se mostró en una diminuta pieza de ropa. Lo bonito de la vida es que sigue. Da revancha. Oportunidades. Y te sorprende en esos días oscuros así es. Bonito inicio de semana, publicó la famosa. Y es que NINEL CONDE ha demostrado que tiene todo para seguir siendo de las favoritas del público, pues, aunque ya lleva muchos años de carrera, tal parece que la famosa nunca pasará de moda, y menos ahora, cuando se ha puesto como uno de los mejores vinos, que mientras más pasa el tiempo, mejor luce. NINEL CONDE vive en un eterno verano, pues, aunque estamos comenzando los fríos de noviembre, NINEL CONDE se va a la playa cada que puede, o al menos eso mostró en su más reciente imagen, donde se le ve posando con un traje de baño blanco con azul, el cual cautivó a más de 7000 personas que se manifestaron con su like, en menos de 30 minutos de haber hecho la publicación. NINEL CONDE además recibió comentarios muy atrevidos por parte de sus fans, quienes no dejaron de notar la silueta de los glúteos de NINEL CONDE, que salen a relucir con dicho atuendo. NINEL CONDE cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, además le faltan muy poquitos para llegar a los 4 millones, y es que a sus 49 años de edad ha sabido manejar muy bien sus cuentas de redes sociales, pues sabe aprovechar la herramienta para estar más cerca de su público.